Mi nombre es Isidoro, pero mis amigos me dicen Chilolo. Quiero compartir contigo información sobre remedio natural para hernia yatal. El remedio natural para hernia yatal es cambiar tu dieta y reducir las cantidades que ingieres en cada comida. No importa que comas seis veces al día, pero en pocas cantidades para no llenar el estómago y aumentarle de tamaño y provocar una salida por el diafragma. Para asegurar la efectividad del remedio natural para hernia yatal, aplícate una pasta hecha de arcilla sobre la hernia todas las noches por todo el tiempo necesario. La arcilla o barro te irá uniendo fibras dañadas del diafragma. Evita hacer fuerza. Toma muy en cuenta las siguientes recomendaciones para lograr la efectividad del remedio natural para hernia yatal. 1. No te acuestes después de comer para evitar el reflujo. 2. Baja de peso si es necesario. 3. Es importante que te cuides no estrellas estriñido. Toma siempre alimentos con fibra. 4. Evita todo lo que te estresa, preocupaciones, enojos, resentimientos, etc. 5. Deja de fumar para no toser y obligar al estómago a salirse por el diafragma. 6. Reduce la ingesta de alimentos ácidos, irritantes como la salsa picante, el pan blanco, la comida chatarra, grasas, todo lo que tiene azúcar y bebidas alcohólicas. 7. Siempre pide ayuda de alguien en la casa para seguir las recomendaciones, controlar tu dieta y aplicarte la arcilla. 7. Distribuye este video en tus redes sociales, activa un me gusta y suscríbete a mi canal. 7. Felicitaciones por ver y escuchar este video. 8. Recibe mi afecto sincero. 8. Recibe mi afecto sincero. 11. Recibe mi afecto sincero.